Hola a todos, quiero invitarlos a que se inscriban y participen en este Diplomado de Acreditación. De mi parte, los estaré acompañando en el Módulo de Recursos Humanos. En él veremos desde el proceso de selección cómo atraer y retener el recurso humano idóneo para que pueda ayudarnos a sostener este proceso de calidad. Luego veremos cómo formarlo y cómo hacer un proceso de desarrollo para que hagan parte de todo el plan de mejoramiento de la organización y sobre todo para que cada uno lidere la calidad desde sus motivaciones y desde el concepto de calidad total, que es lo que nos asegura afianzar los resultados en cada organización. Estaremos viendo herramientas, casos prácticos y te acompañaremos a desarrollar una ruta de aplicación que podrás llevar a tu negocio, área o empresa. Entonces, espero poderte ver pronto y que vivamos juntos esta experiencia maravillosa de entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!